Hola, nos encontramos en el piso de Expo de NI Week. Mi nombre es Juan Gil, soy ingeniero de Technical Marketing de NI. Y ahora estamos demostrando las nuevas capacidades para la interfaz de usuario en bebida de la nueva línea de controladores de alto rendimiento Compact Rio. Con ello podemos conectar un monitor, un touchscreen, o en este caso el NI touchscreen, el complemento ideal para la plataforma Compact Rio, directamente a nuestro controlador. A través de un puerto de BI, nosotros podemos tener una interfaz de usuario que va a reflejar directamente el panel frontal que programamos en nuestra aplicación de RT y a través de ello vamos a poder estar teniendo comunicación directa con nuestro controlador Compact Rio. En este caso podemos ver un demo en el que tenemos una casa inteligente en la cual podemos medir de manera simulada ahorita la energía que se está consumiendo. Por ejemplo, yo puedo directamente en mi touchscreen, entrar a uno de los cuartos, puedo ver cómo refleja cuando yo apago o prendo algún foco o alguno de los dispositivos y en base a esto vamos a obtener una medición simulada de energía. Lo que queremos mostrar aquí es la capacidad que tiene esta nueva línea de la plataforma de simplificar sus sistemas de control, al por ejemplo deshacerse de la computadora que necesitarían para tener una interfaz de usuario, si necesitarían algún equipo adicional para tener control de movimiento, para tener visión. Ahora pueden integrar todo esto que necesitan para su aplicación en un solo controlador y hacer su sistema no solo más barato, sino más eficiente y tener mucho mayor rendimiento. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias.